Estuve en cada poro de su piel Pero hoy no estoy, está con él Y es lo que cuenta Salada la cuenta ya quedó Aquí el perdedor he sido yo Yo que estuve Y fui el primer conquistador En esa tierra donde el sol gritó Del amor Me he quedado en tramo Por andar Y a mí la lección asimila Que no estuve cuando más me vi Cuando ella quería sentirse mujer No estuve pero estaba loco Por volverla a ver No estuve y todo quería darle Para que buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera de su corazón Cuidado No querrás perder conmigo, ¿verdad? Tú ya perdiste solo, carnal Estuve Cuando más debía cuando más debía Cuando ella quería sentirse mujer No estuve, no estuve No estuve pero estaba loco De su corazón De su corazón